Imposible Caminar, impar Dos pies, un paso La misma huella Y perderse es quizás no mirar Va y ven callado Pesada espera El dolor alojado Como un dios a su costado Hace el andar cansado No encontramos otras victorias Entre aquello abandonado En un cajón cerrado Imposible Caminar, impar Dos pies, un paso La misma huella Y perderse es quizás no mirar Va y ven callado Pesada espera El dolor alojado Como un dios a su costado Hace el andar cansado No encontramos otras victorias Entre aquello abandonado En un cajón cerrado Algunas derrotas son eternas Nos tiñen de sepia Nos bordan la pena Al ritus del alma tatuado Sellado No lo lava Ni la luna llena Imposible caminar impar Imposible caminar impar Imposible caminar impar Imposible caminar impar No lo lama No lo lava Simple No lo lava Despues de caminar impar Gracias.